Este es el principio de una historia triste, trágica, dolorosa e injusta. Mañanas, señores, son las mañanas de Benjamín Argumero a vender unos caballos, a vender unos caballos, confiados de dirigir. No imaginaba las penas, no imaginaba las penas que en el camino hallarían. Con muy malas intenciones, con muy malas intenciones, escondieron sus caballos. Porque el malvado de Ignacio, porque el malvado de Ignacio, de nada entendía razón. Ya con el certificado, ya con el certificado, Benjamín volvió a la ciencia. Pero le habían preparado, pero le habían preparado las cosas de otra manera. Con el coraje en el alma, con el coraje en el alma, de encaminarlo a su gente. Y va a cobrar a las arcas, y va a cobrar a las arcas, todas las cuentas pendientes. Los hombres de Benjamín, los hombres de Benjamín, se abrieron paso luchando. No tenían miedo a morir, no tenían miedo a morir, porque eran gallos muy blancos.